La Tarde Clara En el Salón te vi y al verte tan bonita me puse junto a ti La Tarde moría en los espejos, soñaba el amor en los divanes Y todo yo temblé en el momento aquel, mi bien, que todo ruboroso Mi amor te declaré Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Café de mis sueños donde mi amor encontré Ay, mil ochocientos que lejos ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid Alfonso Dote volvía de los toros Julián Gallarre cantaba en el Real Y yo en aquel café gustoso te hice Mi bien y en sueños de ilusiones Inquieto te esperé Las luces de gas iban creciendo La noche llegaba lentamente Y al no verte venir Creyéndome de amor morir Salí de platerías Pensando solo en ti Hay mil ochocientos que lejos ya estás de mí Todo pasó como una luz que yo apagué Hay tarde de otoño llena de sol de Madrid Amén